¿Cómo están mis amigas y amigos? Si tú estás en Fat Videos y vas a ver otra cápsula con tu amiga Febi, ¿cómo están mis suscriptores y suscriptoras? Mira, te presento esta pierna, de hecho es pierna de puerco, sin hueso, acuérdate que tiene que estar limpia al momento que tú la haces. Te voy a decir los ingredientes, vas a comprar una bolsa de uva pasa, dos bolsas de aceituna sin hueso, estos son cinco kilos de pierna, también le vas a moler seis ajos, tres cebollas y le vas a poner como aderezo aquí, si te fijas. También le vas a inyectar un vaso de vino blanco de la marca que tú quieras, mis amigas y amigos de YouTube, un vaso de soda y jugo de naranja, todo eso se lo vas a inyectar a tu pierna, mis amigas y amigos de YouTube y ya que tengas todo inyectado, si hoy lo haces en la mañana, le pones el chile guajillo hoy en la noche, ¿ok? Si lo haces, no sé a lo mejor mañana tempranito, como a las seis de la mañana, se lo puedes poner como a las siete de la noche, ¿ok? Y ya sea que lo lleves a hornear, ¿ok? Si son aquí cinco kilos, son cinco horas o seis horas que tú lo tienes que dejar hornear en tu horno o lleva al hornear si no quieres gastar tu gas. Acuérdate, estás en FAD Videos, aparenta la cápsula con tu amiga Fabi, los invito a que suscriban a mi canal, soy un corazón rojo, de fondo negro, dale like y haz crecer mi canal. Mándame tu comentario, quítate el estrés. Sé feliz y acuérdate que la sonrisa es la terapia del ser humano. Te repito los ingredientes, piña, una lata de piña en albíbar en trozo, aceitunas, dos bolsas de aceitunas sin hueso, uva pasa, una bolsa, un vaso de vino blanco, un vaso de soda y todo lo líquido se lo vas a inyectar a tu pierna y le vas a moler, te dije seis ajos y tres cebollas, ¿ok? No muy aguado para que aquí se lo pongas y luego ya le pongas esto. El chile yo se lo voy a poner en la nochecita para que este chile guajillo o chile pasilla de tu preferencia dependiendo cuál te guste y cuál le gusta a tu familia, mis amigos y amigos. Acuérdate que en este te deseo un próspero año nuevo, un año venidero 2020, que tengas salud, que tengas, hayas cumplido tus metas este año 2019 y que el venga, y el que venga, bueno, te deseo amor, salud, trabajo, todo lo que tú quieras, mis amigas y amigos de YouTube. Acuérdate que si tu pierna pesa cinco kilos, son cinco horas y medio, seis, y lo tienes que estar viendo con mucho cuidado en tu horno, metiéndole en un tenedor, mis amigas y amigos de YouTube. Acuérdate, si estuviste en Fat Videos, a ver con tu amiga Fabi otra cápsula. Vean qué rico se ve, acuérdate que tienes que comprar la charola, y por aquí te enseño la mantequilla. Antes de poner tu pierna, debes de ponerle toda la mantequilla, mis amigos y amigos de YouTube, a la charola, y luego ya poner tu pierna, mis amigas y amigos de YouTube. Vean qué rico, a mí me gusta la aceituna sin hueso, porque tienes esa confianza de comprar la aceituna y no te vas a ahogar con el hueso. Acuérdate que los niños lobos son muy delicados, mis amigas y amigos de YouTube. Acuérdate, una bolsa de uva pasa, una lata de piña en almíbar, dos bolsitas de aceituna, una de uva pasa, tres cebollas, seis ajos molidos, aquí mira, se los puse, le inyectas un vaso de vino.